¡Suscríbete! ¡Llévate, brota! ¡Jajaja! ¡Mira, viene el rayo! ¡Misterio! ¡No, no, no! ¡No arrugues! ¡No arrugues! ¡Está bien, no, para él! ¡Nadie está con ropa blanca! ¡Me acuiste! ¡Miradie! ¡Bien! ¡Miradie! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Amén! ¡Miradie! ¡Miradie! ¡Gracias! 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 ¡Toma! Bruno ¡¡Toma! Fip ¡Oy! ¡Oy, tama! ¡Fágale la palanca! ¡Toma! ¡Apájalo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, acompilúen la acompilúen la acompilúen!